hasta aquí tenéis dudas para que esté en clase aquí todo bien correcto de hecho quiero decir estoy no quiere una cosa muy clara que es un tema de inéditos además a mí me hace mucha gracia no porque sobre todo porque muchas de las formaciones por ejemplo el caso un gran ya no tanto venen con un discurso liberal pero todo lo que están pidiendo estas estas protestas agrarias es todo lo contrario el liberalismo es decir es más proteccionismo vale además de una manera muy rara vale porque es un proteccionismo que yo entiendo que le puede gustar a la extrema derecha porque es la culpa es del estado y de europa así que lo que pedimos es más regulaciones y más dinero hacia afuera y menos hacia adentro y dices a ver poco interesado porque yo al menos podría tener un discurso liberal que fuera no queremos ningún tipo de regulación ni ayuda dices vale un discurso proteccionista creemos más regulaciones y más ayuda y más todo vale pero claro el discurso de para lo mío nada vamos a hacer un poco lo que queramos y para afuera todo ahí me parece un poco interesado además sabiendo que el sector agrícola en europa es un sector y por subvencionado sector que se lleva muchísimo dinero de la unión europea es decir en francia que es el gran beneficiado de esto recibió 9.500 millones en subvenciones europeas en 2022 y francia españa- alemania más de 5.000 millones más todo lo que lo que da el estado más es que ojo vale con lo que estamos hablando entonces no sé tú como lo ver denis el de vida sí 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 no hay además que que de lo que estábamos de lo que estáis contando además es que una de las reivindicaciones es que no se suba al smi por ejemplo vale que es una reivindicación yo yo me considero económicamente bastante proteccionista en muchos sentidos sobre todo en el agrícola porque españa tiene de las pocas cosas que tiene es agricultura entonces yo entiendo que pueda haber reivindicaciones proteccionistas que por cierto en la izquierda tampoco y tan todo eso son los únicos que votan en contra de todos los tratados internacionales cuando llegan a la unión europea repartidos en mil grupos unos en los verdes otros en en web pero pero al final todos votan en contra de los tratados porque porque es lo que tenemos en nuestro sector y la extrema derecha no la extrema derecha ha votado como mucho dividida unos a favor y otros en contra de los tratados que estos que es que son de los que se están procesando ahora pero si una de las reivindicaciones de esta gente es y no de todas las organizaciones hay que decirlo que hay que separar el grano de la paja y hay organizaciones que son por ejemplo en aquí en el país valenciana unión de yaura 2 que es o en andalucía el sal que es otra cosa totalmente distinta pero de la corriente dominante sí que hay que decirlo y es la corriente dominante a nivel europeo no sólo en españa es trabajadores más baratos para trabajar sus campos básicamente o sea es en unos países en baja de salario mínimo interprofesional en otros países es vale el salario no pero que no tengan que cotizar a la seguridad social o sea dejarlo sin protección social no de ahora sino de siempre de hecho el cambio sí que es verdad que ahora es a nivel mundial lo que se escucha pero aquí por ejemplo en esta comarca que es rural en la vega baja a nivel local es un poco lo de todos los días no sea la noticia de actualidad son lo que estos días está siendo noticia actualidad a nivel mundial de la paz que no se negocia bien todo esto pero también por al final de lo que estáis comentando es cómo ponerle parches a un sistema que igual no está pensado para que los campesinos sean los que salgan beneficiados de él como es el capitalismo no sea quiere decir tal cual lo que estaba diciendo de él quiero proteccionismo pero que me bajen los impuestos pero a la vez quiero facilidades para transportar un poco todo mezclado es el oigas salado un cuento usted que el capitalismo igual no está pensando para que en todos los países de agricultura que igual la idea es que los países pobres hay agricultura y en los países ricos otro tipo de industrias y entonces se le puede dar muchas vueltas que al final lo que es lo que suele hacer la política y todo esto pero un poco la base el problema la base está ahí no la base está en que el capitalismo de hecho se define por el éxodo rural es el primer síntoma del capitalismo hasta la actualidad y claro y eso es un proceso que no es que fuese un proceso que fue ya y ya se quedó ahí no es un proceso paulatino que va a seguir hasta que el éxodo rural sea total y sólo queden máquinas y millonarios en el campo es la idea entonces está muy bien el tema nostálgico de querer un campo pues como antes todo eso pero eso tiene que tener sentido o sea yo por ejemplo en la comarca en la que vivo pues no en murcia que es la comunidad autónoma que tengo al lado no estamos voy antes de empleo de calidad de que no está todo el mundo matándose por ir al campo a trabajar la gente temporera no es la que mejor vive aquí la gente temporera pues está trabajando de temporero aquí porque estoy en orihuela evidentemente trabaja de temporero alguna vez en el momento que pisa una oficina no salió de ahí ya oficina y un poco el objetivo en la vida de la gente no es trabajar en el campo entonces con la automatización del trabajo seguramente algún día todos los campos serán del mercadona o si no del mercadona del supermercadona vale que nos entendemos y tendrás de meta mercadona será un transformer gigante que va recogiendo la fruta voy a decirle a chas gpt ahí fábrica dibújame a mercadona sin un robot gigante termino diciendo que como el objetivo del capitalismo es eso el meta mercadona y chas gpt recogiendo las naranjas el siguiente la forma de luchar contra eso y de que el campo sea de otra forma es las cooperativas como está haciendo el sat o como o la unión de yaurados un poco o muchas propuestas a nivel popular y la organización obrera en torno a crear también formas diferentes de relacionarse económicamente con el campo no los innumerables millones de parches que se le pueda poner el capitalismo luego haya para claro estamos en donde estamos entonces hay que hablar de parches es evidente no hay que ignorarlo pero esos parches al final no van a solucionar el problema es lo que es lo que he pensado lo que pienso perdona por extenderme tanto sí sí desde luego yo creo que tienes que tienes razón no en esto además a mí me resulta muy curioso no el tema de que las protestas están siendo masivamente contra el gobierno a nivel gubernamental y apenas están habiendo manifestaciones en los grandes productos de compradores que es lo que sabemos todos no el tema de que a ti la el kilo de fruta te lo compran 10 céntimos y en mercadona se venda un 80 no pues dices no sé hay unos 70 que se están perdiendo vale qué está pasando ahí no con este tema y de esto se ha hablado poco por suerte sí que hemos visto una protesta en euskadi que ha sido en mercadona pero claro yo estoy viendo que quizás haya un sesgo muy claro de que estas protestas están dirigidas por gente por agricultores más o menos que tienen dinero que ven peligrar su negocio y además están teniendo mucho cuidado de no dirigirla de que no tengan ningún sesgo comunista o socialista es decir de a los grandes capitalistas no les digan nada que te den más subvenciones del estado entonces esto es complicado mira a su vivo nos dice no sé si con ironía o con no pero tiene razón la protesta es contra los satánicos en la agenda 2030 claro es otra no esa es la segunda parte la introducción el campo es una mierda capítulo 1 hay problemas capítulo 2 cómo se está protestando contra los problemas en españa al menos los principales las principales organizaciones que han convocado son asaja no la asociación de jóvenes agricultores nuevamente asociada o cercana al pp y generalmente asociada a la derecha porque suele ser una asociación de propietarios aunque bueno hay una patronal es una patronal general y dices tú no puedes ir a cualquier general para hacer un paro patronal si quieres luego está la luego está la upa y coam vale que son como las principales organizaciones agriculturas en españa y luego evidentemente hay un montón de grupos más pequeños y más locales que se han añadido vale como están protestando pues están paralizando las carreteras que bueno hasta ahí pues o shock vale pues están paralizando las carreteras o lo que sea es una propiedad te puede gustar más o menos pero si si la defiendo como me interesa la tengo que defender cuando no me interesa también o cuando me da más igual entonces así y ya está me gustaría ver a la gente que apoyaba a mi ley cuando decía que no si fueras de extrema derecha exactamente exactamente Juanfran no sé qué pasa que se te ha paralizado la cámara en el obs no sé si la gente en twitch vale ahora sí que se te mueve vale vale yo creo que ha sido tu conexión vale lo dicho la cosa es si tú quieres protestar contra esto contra todos los problemas que yo he dicho contra quién tienes que ir o sea a dónde tienes que apuntar por un lado tienes que apuntar contra los organismos europeos en primer lugar porque son los que tienen que gestionar la política agraria en europa la que te está afectando en estos momentos en concreto el tratado de libre comercio y la política que está afectando al comercio agrícola en españa luego evidentemente tú hablarás con el gobierno para que tome medidas de carácter proteccionista o de carácter de carácter que sea para los tuyos vale para para tu sector evidentemente negociando porque el primero que debe ser protegido aquí es el trabajador es el asalariado es el que termina comiéndose una mierda los beneficios de los llevar en primer lugar el intermediario la grande superficie luego el propietario y luego el que trabaja la tierra debería de ser justo al revés de hecho el trabajador debería ser el propietario y el de la grande superficie es más vamos a apropiarlo todo no sé qué hacemos aquí vale eso en primer lugar pero contra quién está contra quién está protestando mucha gente contra la agenda 2030 que dices a ver por qué hemos traído este asunto aquí aparte de porque está guapo y porque es un programa guapo aquí hablamos de extrema derecha aquí hablamos de nazis y porque porque traemos lo del campo aquí porque los nazis en la extrema derecha está apropiándose como pasó con alguna de transportistas está apropiándose de este tema como pues de repente ha aparecido de la nada una cosa que se llama plataforma 6 efe vale le podría le querían llamar febrero nacional pero no está mucho vale esta plataforma 6 efe pero así por el chat os suena el rollete bueno ha aparecido de la nada y bueno uno de sus portavoces es diego con esa que fue en su momento por portavoz de box de cartagena vaya y ojo es que sólo más suave fundador de la orden prístina y de ediciones verdad absoluta ya os imagináis este señor por dónde va correcto el de las cacotas ese chaval en un vídeo de hace tiempo hablaba de que claro si tú te comías tu propia mierda si no te comías tu propia mierda te dabas cuenta de que sabía igual que la verdura o algo así y que por lo tanto era algo natural luego en el desmontando veremos el vídeo ese de diego con ese hablando de comerse su propia mierda que yo creo que es maravilloso tú ves cosas de box y te dan como ganas de votarlos sabes es como es como hostia coprofagia es lo que les falta tengo miedo claro de mí es decerte a esto lo que no esperaba y esta es esa estación las reivindicaciones de la patrona de la agricultura uno no subía el salario al mínimo dos más ayudas y subvenciones 3 comernos nuestra propia vida y pegar a los catalanes vale luego hay una señora que está apareciendo en todas partes vosotros os acordáis aquí he hablado en más de una ocasión de un chaval que conozco de hace un montón de montón de años que poco a poco ha ido cayendo en las garras de la conspiración es una anécdota muchas veces me acaba de pasar sabiendo que iba a hacer un directo sobre esto me ha pasado un vídeo del plan de este vídeo te va a ayudar y es una entrevista a no voy a poner el vídeo es una entrevista a lola guzmán está esta tía la voy a poner a parir lola guzmán es está dentro de la plataforma 6f también porque por parte de aliv aliv es que en valencia tenemos lo mejor la asociación la asociación de yaura ors independencia de vida real vale y la están entrevistando en todas partes una tía en fin conspiracionista más no poder que si los chemtrails que sí no sé si era la lola esta o alguien de aliv o de la plataforma diciendo que claro había sequía y había que pedirle al gobierno esa fue ella que había que pedirle al gobierno que hiciera que lloviera porque el gobierno que estaba provocando la sequía y tú joder a pero sánchez le podremos culpar de muchas cosas pero no creo que maneje la lluvia pero claro la geovigiliría no sé qué o sea terrible y luego también el filomena y lo del volcán con todo sobre pedro exacto es y esta tía le están dando una una exposición brutal nunca ha pasado eso el manolín ese no había ningún sitio cuerdas que era el camionero sin camión el camino sin camión exactamente y luego también hay un hay un hombre que se llama víctor viciedo que fue vicepresidente de sos rural que son rural es una asociación pantalla de alma rural que es una asociación que se fundó hace algún tiempo que está petada de peña de petada de peña de box de hecho hay un hombre ahí que se llama jose pascual que pertenece al colectivo 33 que es un colectivo falangista es que es ahí bueno por decir algunos nombres hay más asociados a box a colectivo 33 asociaciones pantalla pero es lo mismo lo mismo que pasó con la huelga de transportistas y de camiones y por supuesto el manolín este ha vuelto hasta el camionero sin camión ha vuelto a salir además amenazando otra vez con polarizar españa que la última vez que amenazó con esto no pasó nada os acordáis de la huelga esa que no ocurrió es verdad empezaba a las 8 no y a las a la una y media es la des convocaron porque no fue nadie que claro pues está vuelto amenazando no hasta chipiron hasta aquí cortes que lo que ha dicho adrián yo creo que es muy interesante para hacer cortes de la huelga pero la huelga está la huelga de box esta que hicieron en moda digo digo hasta qué punto la extrema derecha estaba metida en el tema de lo que está pasando ahora del tema de la agricultura eso eso además de que siempre a ver porque es que también es fácil porque la ciudad se asocia a muchas cosas malas yo personalmente la socia muchas cosas malas pero también se asocia a veces al progreso por ejemplo al progreso social la ciudad la agenda 2030 todo eso es aparte de gente super villana que quiere controlar todo y matarte también es tu sobrino gay al que acabas maltratando porque esa agenda 2030 pues tu propia mujer que le han comido la cabeza a las feministas o es los trabajadores que tienes eso que eso también esa agenda 2030 es duro porque siempre de hecho han conseguido llegar a la médula de lo que es el tipo del mundo porque a ver por ejemplo se me ocurre una cosa el tema de los animales el animalismo por ejemplo es una ideología que tiene sus orígenes históricos tal pero es fácil de meter dentro del tema tiburrillo de lo que es urbanita contra lo que es rural a pesar de que hay muchísimo animalismo rural hay muchísimas comunidades rurales animalistas porque se coge de una especie de mito de internet del animalista que no quiere que mates conejos porque los conejos están comiéndose tus huertos y en realidad hay un debate más más allá al fondo de oye es que igual si gestionas estos huertos de otra manera que no tendrías que matar tantos conejos y aquí hay gente animalista rural que te lo está diciendo que no es que sea peluchismo ni nada pues con absolutamente todo lo que viene siendo el progreso social se suele asociar a lo urbanita cuando en realidad pues no tiene por qué y las comunidades rurales el problema que tienen del más que más que de derecha yo creo que es de éxodo o de desencanto de lo que de separación como ha dicho el clivaje centro periferia porque tú rascas en realidad y en muchas de esas comunidades rurales no hay un sentimiento de verdad reaccionario de odio contra de noviembre nacional lo que hemos visto en noviembre nacional no hay eso lo que hay es una distancia tremenda que es dificilísimo trabajar y que hay que aprovechar por es muy fácil las explicaciones que da a la derecha son muy fáciles para para llevarlas a ese entorno sí sí exactamente hay un componente no es un poco volkis no es decir no